Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permanecé de mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros Y vuestra alegría llegue a plenitud Hermanos queridos Hoy la palabra ilumina, enfoca El destino de todos nosotros La razón por la cual Cristo se ha hecho carne He llegado a todos nosotros ¿Cuál? Tu alegría Tu gozo Pero tu gozo Es su gozo Tu alegría El mandamiento es, lo hemos visto muchas veces Es cumplir una misión Esto es en la Escritura El mandamiento, la ley Es cumplir una misión Cumplir la misión de cristiano Como era la misión de un hebreo Dentro de un pueblo, dentro de una comunidad Real, concreta Que cumple una misión Que cumple una misión ¿Cuál? La de ser feliz La de ser alegre Pero no la alegría tonta Ahora estaba en Amsterdam ayer Y coincidía con la fiesta del rey Y jóvenes Y todos Estaban en Amsterdam Con fiestas Cervezas Comidas Mercados Hasta los niños Que vendían cosas Nada de mal Por caridad Bueno Los barcos Por los canales ¿No? De Amsterdam Llenos, llenos, llenos De jóvenes Con cerveza Y música A todo volumen Sabéis que en Amsterdam La droga ligera Está Es legal Entonces se puede ir a un bar A un café Y Y ordenar ¿Eh? Al lado de la cerveza O de un café Puedes comprar La marihuana que quieres ¿Eh? Que la marihuana que viene de Marocco La marihuana que viene de allí De allá ¿No? Según el precio Según El sabor Lo que sea ¿Eh? La etanacía libre El divorcio Y todo Holanda La primera En toda Europa La primera Orden Y liberal Y sociedad liberal Es impresionante El corte El corte de corriente ¿Cómo se dice? Este 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 contrasto Entre Una organización Una civilización ¿Cómo se dice? Una ciudadanía No sé cómo se dice ¿Eh? Un Civil Es un Estado civil Sí Amsterdam está limpia Todo funciona bien La gente respeta las reglas Las leyes ¿Pero qué leyes? Las leyes Que buscan La felicidad para el hombre ¿Dónde? Bueno En la fiesta del otro día De ayer Pero no solamente En eso Si un hombre No puede vivir Según los criterios humanos Se mata Un enfermo Malado Terminal Se quita de medio ¿Por qué? Porque sufre ¿Por qué sufrir? Si estamos llamados A ser felices La droga Claro Demasiado estrés Para quitarte el estrés Eso estaba diciendo ¿No? Un papelito Que estaba en el hotel Donde he dormido Aquí no se puede tomar Marihuana Solamente en los bares ¿Dónde? En los cafés ¿Dónde? Se puede Quitar O aliviar El estrés Esto Así estaba escrito ¿Cómo? Con la marihuana Nosotros no necesitamos De marihuana Porque nosotros Entramos en el sufrimiento Entramos en la depresión Entramos en el agobio Entramos en la injusticia Con Cristo Porque la felicidad de Cristo La alegría de Cristo Ha sido exactamente eso Salvarte a ti A mí Entrar allí Donde nadie puede entrar Entregar la vida No vivir para sí mismo Sino para los demás Para la salvación de los demás Para la felicidad de los demás Tu felicidad Es la felicidad del otro No mi felicidad Es cumplir Mis deseos Cumplir Mis pensamientos Mi Que yo Decido Escojo Lo que me da la gana Lo que me parece justo No Esta es la sociedad Moderna No Pienso Entonces existo Y Y no solamente eso Sino que después de existir Para que Porque pienso Tengo que realizar Lo que pienso Lo que deseo Esto es No, no, no Es el revés Permanecer en el amor de Cristo Esto es El secreto No solamente el secreto Sino que esto es Esa es nuestra vida Permanecer en el amor de Cristo Como Cristo permanece en el amor del Padre Entonces Si permaneces En el amor de Cristo Esto quiere decir Quiere decir que permanece En el amor del Padre Entonces estás en tu casa Estás en el paraíso Estás en la plenitud de tu vida En el cumplimiento auténtico de tu vida Que es Vivir en la intimidad con el Padre Y eso es donde se cumple En la comunidad cristiana En el cuerpo bendito de Jesucristo Resucitado Vivo Más allá de la muerte En este amor que va Más allá de la muerte Más allá del pecado Que puede coger sobre sí Todas las injusticias Todas las El mal del mundo Todo el sufrimiento Tú puedes amar a tu mujer Así como es Tú puedes Puedes amar a tu hijo Así como es Tú puedes obedecer a tus padres Amar a tus padres Denle a tus padres La voluntad buena De Dios Aunque tus padres No te entiendan O sean Diferentes de lo que tú quieres Así es el trabajo Un trabajo horrible Que te hace un montón de injusticia ¿Y qué? ¿Y qué? Tú estás en Cristo Tu vida Tu felicidad Es Cristo Tu alegría es Cristo Es que te ama Y tú tienes una misión La misma de Cristo Tu misma alegría Es la alegría de Cristo ¿Cuál? De entregar tu vida De tener una vida Tan abundante Infinita Eterna Para poderla entregar Para poderla dar Entonces no hay otra cosa No es buscar tu felicidad No es buscar tu Egoísta Tus Deseos Egoístas Buscar tu Tu De saciarte Con Con las cosas Con Con las personas Con las situaciones ¿Por qué? Porque esto es imposible Esto es del demonio ¿Por qué? Porque nadie lo puede cumplir Nadie Aunque En fiestas Botellones En España Donde sea No No es el alcohol No es la marihuana No es hacer lo que tú deseas Lo que tú piensas Sueñas No es esto No es esto Hay solamente una felicidad Vivir una vida Realizada ¿Cómo? Cumpliendo la misión Guardando Cuidando El mandamiento de Jesús Es decir Nuestra vocación Nuestra primogenitura Cuidando de Cristo En nosotros Porque De esto estamos hablando Porque el mandamiento Es Cristo El mandamiento del Padre Es Cristo Es el que lo ha cumplido Es el que ha cumplido el Shema Es el que ha cumplido El amor Hasta el fin Estén viendo sus brazos Que eres tú y yo Como hemos visto ayer Los sarmientos De esta vida Que eres tú y yo Que es tu comunidad Que llega A los hermanos Que llega hasta los enemigos Para entregar El fruto De la vida La sangre de Cristo La sangre de Cristo Que da alegría Porque el vino Da alegría Es la tierra prometida Pero al precio De la sangre De la entrega Del sacrificio Del amor Esta es la felicidad Esta es la felicidad Que tú tienes que decir Anunciar a tus hijos ¿Cómo? Con palabras Claro Pero con tu vida Con tu vida Para que tu hijo Pueda ver esto Para que tus compañeros Del trabajo Tus parientes Lo que tú encuentras Lo puedan ver en ti Tienes que estar Permanecer en el amor De Cristo ¿Dónde? En la iglesia En tu comunidad Donde experimentas Que esto es verdad Que esto es cierto Es auténtico Que existe este amor Con los sacramentos Con la palabra Con el perdón Con el amor Entre los hermanos Esto es Es la razón Para la cual Hemos sido creados Lo hemos perdido Con el pecado Y Dios ha enviado A su hijo Jesucristo Para que todos nosotros Seamos Buscados Y amados Y perdonados Por el pastor bueno Por esta Por su amor Encarnado en su hijo Jesucristo Que viene a nosotros Ha venido Y viene a nosotros Por medio de sus apóstoles Por medio de la iglesia Y Encertados En la iglesia Podemos vivir esto Como una misión Todos los días Hoy Te mueres hoy Perfecto No falta nada A tu vida Aunque tengas 16 años O 20 o 25 Y todavía no te hayas casado O para mí No importa Hay una Una alegría Plena Una alegría Que llega Ha llegado A plenitud Hoy ¿Por qué? Porque has amado Porque Cristo en ti Amado No vives tú Sino Cristo en ti Entonces Te falta algo Necesitas algo más Para que el gozo La alegría Lleguen a plenitud No ¿Por qué? Porque tienes tu marido hoy Tienes tus hijos Tienes el compañero del trabajo Tienes Y tienes la forma Para amar ¿Cuál? Tu sufrimiento Tu enfermedad Tu precariedad Tu debilidad El carácter del otro Que te crucifixe Que te crucifixe Esto Hoy es Hoy es totalmente Cumplido Y podemos morir Hoy Felices Sin que falte Nadia Nada A nuestra vida Sin que falte Nada A la plenitud De tu alegría Porque cuando amas Es Cristo que ama en ti Y su alegría Está en ti Y tu alegría es plena Feliz día Bien